Pues la verdad que el programa apareció súper bien, sobre todo a la hora de fomentar el flamenco y el arte nuestro. Evidentemente no podía ser iniciativa de otra persona que no fuera de Jesús Quintero. Una de las cosas que se tenían que haber hecho hace mucho tiempo, y bueno, ahora con el patrimonio de la humanidad del flamenco, pues creo que es una oportunidad para los flamencos importante. Ha habido muy buenos artistas, ¿no? El tratamiento, el presentador muy bueno también, el invento también muy bueno, la escenografía también. El Sol, Pastora Pavón, el Sol Pepe Pinto y Lazar Camarón. ¡Gracias! 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 ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, queridos andaluces! Con los sones del inolvidable tema de Camarón. Nana del Caballo Grande. Interpretada por la Susi. acompañada por el quinteto de cuerda de la Orquesta Joven del Aljarafe dirigida por el gran músico Jesús Bola damos la bienvenida a la última entrega de la temporada del Sol, la Sal, el Son un programa que nació para apoyar y celebrar la candidatura del flamenco como patrimonio de la humanidad y en el que hemos defendido siempre el espíritu abierto y universal de nuestra música más honda durante tres meses hemos hecho flamenco para los flamencos y para los no flamencos porque entendemos que esa es la única manera de que el flamenco llegue a todos y acabe siendo algún día una música popular con tanta presencia en las calles y en los estadios del mundo como el rock o como el jazz este programa ha sido un éxito indiscutible y ha hecho historia nunca antes tantos andaluces habían visto un programa de flamenco esperamos que nuestra historia no acabe aquí les presento a Fran Rivera un gran torero y un buen presentador de televisión seguimos homenajeando a Camarón y ahora lo hacemos bailando con uno de los que mejor bailan el viejo Farruco puede estar satisfecho en su gloria porque su arte sigue vivo a través de su estirpe otro Farruco nieto suyo pasea su nombre por los escenarios del mundo y mantiene viva su memoria Antonio Fernández Montoya hijo y nieto de Farrucos es el nuevo Farruco y viene camaroneando camaroneando ¡Voy ya! ¡Voy ya! ¡Voy ya! ¡Voy ya! ¡Voy ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Hace tres meses comenzamos nuestra andadura con una gala y queremos terminar de gala porque creemos que todo lo conquistado en este tiempo se lo merece. Durante tres meses hemos batido récords de audiencia para un programa de flamenco y hemos conseguido que nos vean y escuchen personas que creían que no les gustaba el flamenco. Gracias a YouTube y al canal internacional de Canal Sur Televisión hemos atravesado fronteras. Por este escenario han desfilado más de 100 artistas de primera línea. Entre ellos todos los grandes, salvo muy contadas excepciones. Aquí han actuado los números uno, los que mandan en el escalafón del flamenco, los que más discos venden. Artistas como El Cigala, José Mercé, Poveda, Pitingo o La Niña Pastori, que saben lo que es vender millones de discos y triunfar en el mundo, quisieron estar aquí con nosotros. Como el sol la sabe el sol como tú. Ella es tan buena y no siente pena de su amarga realidad. Y se pinta una sonrisa que tiene que dar. Música 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 Yeah, yeah. Sentar en lo que no amamos, que no son besos, oh, de verdad, a lo que se cumpla por el dinero. Ay, ay, que no son besos, oh, de verdad. Ay, ay, que no son besos, oh, de verdad. Ay, ay, que no son besos, oh, de verdad. Ay, ay, no me quieren coser. Calle real del alumno, con la equina de acero, en la calle más bonita, que rondan los agujeros. Calle real del alumno, como el sol la sabe, el sol como tú. El sol la sabe y el, hombre, qué bonito. Fue el amor flamenco, ¿sabes? Fue el amor flamenco. El programa me ha parecido una apuesta firme y me ha parecido algo que ya hacía tiempo que necesitaban los andaluces. Yo la verdad que las veces que he estado aquí me lo he pasado muy bien y luego cuando lo he visto en la televisión me ha parecido genial. Hacen todo bien. Esto se tenía que haber hecho hace muchos años, darle un poquito más de importancia al flamenco. Espero que repitamos, ¿no? Que repita. Que otras temporadas, sí, creo que ha acertado de todas, todas, ¿no? Es grande sin necesidad de aparentarlo. No necesita contratos millonarios ni el alboroto de la fama para ser una artista inmensa. Madre y abuela de artistas que canta por amor al arte y a la familia. Señoras y señores, un respeto, porque llega la reina del tardón, Antonia La Negra. Gracias. 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 La Negra, Lole y Alba Molina. Aplausos. 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 Hacía gris la luna y Beto joven lloraban Bajo la mano blanca en el piano de ella Allí en la estancia sin luz Ella mientras tocaba morena de la luna Parecía más bella Si yo pudiera Mover las manillas del reloj del tiempo Estaría tu barrigilla en este momento Hay quien pudiera Hay quien pudiera Cerrar los ojillos y que el tiempo pasara Cuando yo me hizo abriera Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Las nubes son las carrosas para subir a los cielos. Las estrellas abren el camino para llegar al patismo. Y el Padre sonriendo, diciéndonos bienvenido, sentándonos a la mesa y cenar conmigo. Cariñoso, tú eres cariñoso. Tú eres cariñoso, oh, ay, ay, tú eres maravilloso. Porque él me enamoró, él me enamoró, se ha convertido en dueño de mi corazón. Él me enamoró, me enamoró. ¡Ale! 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 Que ya no viene Ay, que ve que ya no viene Solamente porque dije que yo quiero y tú lo quieres Me levanté, me levanté Molindo yerbabuena del amanecer Me levanté, me levanté, me levanté Molindo yerbabuena del amanecer Me levanté, me levanté Molindo yerbabuena del amanecer Me levanté, me levanté, me levanté Molindo yerbabuena del amanecer Ay, con la mujer hoy Que se llena de viento cuando ella quiere Que se llena de viento cuando ella quiere El éxito no siempre se mide por la proyección internacional Por los discos vendidos Hay otro éxito que es el reconocimiento por parte de los que saben De los que entienden, de los propios compañeros Hay artistas flamencos de masas que llenan estadios y venden discos Como si fueran estrellas del rock Y hay artistas de artistas que consiguen que otros artistas mueran con ellos Y se rajen la camisa Son los indiscutibles, los puros Los que abren nuevos caminos sin perder el norte ni el sur Se llaman Agujeta, Lebrijano, El Torta, Tia Juana la del Pipa Pansequito, Herpele, Esperanza Fernández Hay tantos Son los maestros de hoy El faro y el referente Y también han estado aquí Y también queremos recordarlos ahora mismo Como el sol, la sal, el sol, como tú Un güey a mí me preguntó Que de qué me mantenían Y yo le dije Robando Como se mantiene un día Pero no robando tanto Lo bueno, lo bueno Lo bueno, lo bueno O bueno, lo bueno Yo le dije Yo, yo, yo Panmoreno Como lo traigo Y en mi propia mano No puedo comerlo. Y a vosotros me vao. A mí, y me voyo. No se me vao. De mi cabeza a mí no se me vao. Ay, de que me trataste bien. Ay, de que te sepague muy mal. No se me vao. Por gusto que yo quiera me tengo que acordar. Que de aquellos momentitos que me hiciste pasar. Y de aquellos momentos que no volverás. Y a veces quiero estar solo. No, no, no quiero que nadie me hable. Prefiero vivir la vida como un péndulo en el aire. A veces quiero estar solo. No, no, no quiero que nadie me hable. Prefiero vivir la vida como un péndulo en el aire. Estrellas de la sierra. Estrellas de la sierra. Y en el color de algo ardiente. Los ojitos de mi niña eran de castaño. Era un señor muy devoto. Que un pedazo de tierra tenía. ¡Ale! 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 Viva Huerva, viva Huerva Viva Huerva, viva Huerva La calle Santa María Mi patroa San Sebastián El muelle de ti y tu y la ría Entre las ojas en el viento Y mi corazón de hombre Y mi corazón de hombre Ya tiene tu monumento Callejones del arte, rincón de los poetas, plaza de copla y cante Valuarte de gloria, murallas de la historia La playa del encanto, alameda del aire La luz pa' enamorarte Paisajes que perduran en la memoria de los amantes Arana, Ramos Arana, Arana En tu garganta tenía verdad Que como te traga el cante Ay, como canta la pozo leal Pare, 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 pare En el mar que será Porque cuando tú cantas, macello Macello Tu canta, primo, macello Mira si tiene palaje Mira si tiene palaje La plaza que tú me tienes Cosas bonitas te digo Y le tope la luna Cámbiate el sol por la luna Y agua dulce y pós alobre Y el mar por una laguna Y el oro fino por cobre, media narra por una Nada más que quiere dinero, gitana Ya, ya, yo me voy contigo, gitana Nada más que quiere dinero, gitana Y ahora me gustaría que dejaran el morbo a un lado Que no pensaran en si fuimos o no fuimos Yo les pido que se olviden de todo Que no tenga nada que ver con el baile Que vean solo a una bailadora enamorada de su arte Que no acaba de nacer, sino que se ha tirado muchos años bailando En tablados y en diversas compañías Antes de montar la suya propia Y debutar con un espectáculo dedicado a la duquesa de Alba Señoras y señores, con ustedes, Cecilia Gómez Gracias 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 Arte Maravilla Cecilia Cecilia Gómez ¿Qué importa? Me gustaría recordar Es un arte que me llega muy dentro Es un arte que me llega muy dentro y me encanta ¿Los toros? Los toros en general ¿Recuerda? ¿Recuerda? Sí Entonces los toreros forman parte del toreo, ¿no? ¿Recuerda la primera vez que fue una plaza de toros? Sí Tenía 16 años Tenía 16 años y toreaba Pepe Luis Vázquez, Manolete y el tercero no recuerdo quién era y fue fantástico, cortaron orejas, todos salieron en hombros, fue aquí en Sevilla ¿Le han brindado muchos toros? Sí, unos cuantos, los importantes que a mí me gustaban me los han brindado ¿Ha visto torear a casi todos los grandes toreros? Sí, los primeros no he llegado a Joselito Belmonte, no he visto ¿Recuerda algún brindis? Sí, los recuerdo todos Sí, qué memoria No, pues Curro Romero me ha brindado aquí en Sevilla, Pepe Luis Vázquez en San Sebastián, Antonio Ordóñez en Ronda Cuando fui un año presidenta de la corrida Goyesca, me brindó un toro y como son los que más me han gustado, pues considero que muchos otros me han brindado pero no voy a enumerar todos ¿Fran Rivera le brindó algún toro? No, nunca ¿Nunca? No ¿No se sabe por qué? No ¿Por qué no? Porque tenemos mucha confianza y cuando se conoce mucho a tus yernos o nueras, pues se tratan familiarmente y nada más Como el sol la sabe, el sol como tú Nuestro agradecimiento a la riqueza porque quiso estar con nosotros en la primera gala y también en esta última Como hay que estar Como hay que estar Aplausos Aplausos Si decíamos hace un instante que el futuro del flamenco está garantizado con las nuevas figuras Pues ustedes me dirán, si no está más que garantizado con esta hornada de pequeños grandes genios Que apenas han empezado a vivir y ya son grandísimos artistas También este escenario se emocionó con el arte de estos niños geniales El Carpeta, Amos Lora, Kiko Peña, encargados de que el flamenco siga vivo por los siglos de los siglos Aquí están todos juntos de nuevo Como el sol la sabe, el sol como tú Siento que a mí me pasa y le pasa a un, a un otro ¡Gracias! 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 Andalucía y el flamenco se pueden definir con tres palabras. Y nosotros hemos tenido la fortuna de encontrar esas palabras talismán. Sol, la sal y el sol. ¿Se imaginan mejor título para un programa de flamenco hecho en Andalucía? El sol ha brillado en este escenario como hemos visto cada vez que hemos recibido a una estrella. Pero también la sal se ha derramado generosamente en chispazos y en finos golpes de ingenio que nos han hecho sonreír. Sal para dar y regalar tienen Diego Pantoja, Los Morancos, nuestro amigo Juan Carlos, Tomasito, Mariana Cornejo, El Capullo de Jerez y tantos y tantos que ahora mismo recordamos. ¡Vámonos! Como el sol la sabe el sol como tú. ¿Cómo ves tú España ahora mismo? Yo España lo veo ahora mismo turbio. ¿Ves turbio España? Sí. Con mucha agua, mucho hielo y le falta un poco de whisky. ¿Cómo ves tú? Completamente la crisis. Hombre, la crisis va mejor que se va a hacer la gente. Si childenga usted, Asi Pantillo, Asi Pantillo, Asi Pantillo, Asi Pantillo, Asi Pantillo. Dacante, assi, datante, assi, datante, assi, talante. ¡Gracias! Con su nacimiento, 29 de los tres de 1971. ¿Sexo? Nada. Como me dijeron el otro día en el Falla, en la presentación del disco, que tengo la voz para pedir fiao. Se ha vendido caballos, sardinas, pimiento, tomate, tabaco, quincayas y hasta guardientes. Y las niñas que van por la playa con sus pretendientes. Mientras estaban diciendo cebesco y cantando observar de las olas, iba yo y me zampaba el almuerzo de las cazarolas. Y ahora le voy a hacer yo una preguntita, ¿vale, Frank? Venga. Me he enterado que te gustan mucho las mujeres, ¿no? El día más importante de tu vida, el mío. Y un globo, dos globos, tres globos, la luna es un globo donde vivo yo. Hay un globo, dos globos, tres globos, la luna es un globo que a mí me se escapó. Hay el azul como era mi color, vino un pajarillo y me lo reventó. Como el sol la sabe el sol como tú. Hemos hablado del sol y de la sal. Nos queda el sol. Esa manera tan nuestra de medir el tiempo. Que en el toreo se llama temple y en el flamenco compás. Y hablando de compás, hay que acordarse obligatoriamente de mi tío Diego Carrasco. Artista de artistas, siempre genial. Raf Soda y dueño del compás, o sentido del tiempo, como a él le gusta llamarlo. Me gustaría decir, como compañero, que este programa no sería lo mismo sin Diego Carrasco. Que siempre ha estado detrás, algunas veces también delante. Creando, inventando, organizando y sacando lo mejor de cada artista. Diego, el escenario es tuyo. Compañero, ahora eres tú la estrella. ¡Gracias! 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 Me siento pisminuto, me enamoro de ti Y no bromeo, no, y no, y no bromeo Niña, cambio mío, sin ti Me siento muy estaño, niña, pero, pero que muy estaño Obvio lo quiero Niña Miquel, me llena un oro, me llena un oro Toma, 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 que me encanta Oh, Dios mío Niña Te duro en plata que te hierro Niña Te duro en plata que te hierro Niña Yo soy un hombre, tántalo, 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 tántalo De luna o plata que te hierro Toma, química, toma, química Toma, 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 toma Toma Ellos son la sal, son y el son Y otro raspo que ha creado tantas cosas Creó también nuestra sintonía Una canción que ya canta a media andalucía Y parte del mundo entero Gracias a YouTube Y que esta noche de la despedida Vamos a cantar todos juntos como un himno Todos los que estamos en este teatro Y todos los que estáis en vuestras casas A ver cómo son Ellos son la sal Ellos son del sol Y ellos son del sol Y ellos son del sol El mundo es flamenco como tú Sin saber lo llevas dentro Sueño que sueño que el mundo es flamenco Sueño que sueño que el mundo es flamenco Dios son del sol A ver cómo son del sol Seguiría que no se muera de pena Mi música la traigo yo en el corazón Porque mi música es un regalo de Dios Sueño que sueño que el mundo es flamenco Como tú sin saber lo llevas dentro Sueño que sueño que el mundo es flamenco Sueño que sueño que el mundo es flamenco Como yo la sale y soy como tú sin saber lo llevas dentro Sueño que sueño que el mundo es flamenco Sueño que sueño que suena en tu martillo Hoy que despierte en el cante que no sé qué de monillo Sueño que sueño que sueño que suenco la traigo yo en el corazón, porque mi música es un regalo de Dios. Sueño que sueño que el mundo es flamengo, como tú, sin saberlo llevas dentro. Sueño que sueño que el mundo es flamengo, sueño que sueño que el mundo es flamengo, como personas al sol, como tú, sin saberlo llevas dentro. Sueño que sueño que el mundo es flamengo, como tú, sin saberlo llevas dentro. Sueño que sueño que el mundo es flamengo, sueño que sueño que el mundo es flamengo, como personas al sol, como tú. Gracias al talento de los artistas que han desfilado por este escenario, el sol ha brillado con fuerza durante estas doce noches y dejándonos muchos y muy luminosos y brillantes momentos para recordar siempre. Momentos como estos. Cantando y bailando y era incomparable que Porto y Tapaña y era renombrado. Oye la voz, buena moza. Púrela, purigolín, ven a la tensa aquí, llámela, dútenla, palabras de rochín. En el aire de la alondra yo llamo a mi cabra mora y entra al hogar, por la orden llamo a la rica, le lleto mamón. Pachazo, soy un triste pachazo, que ocultó mi fracaso, con risas y alegria, aunque me rellena un despacho. Eres el anhelo de mi vida, y eres el anhelo de mi alma, cielo por ti y sueño, por ti vivo, y eres la ilusión que no se acaba. ¡Ah! 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 Como el sol, la sal, el sol, como tú. Algunos elementos de la televisión, de todas las televisiones, dicen que las despedidas son muy peligrosas porque antes de despedirte ya la gente se va. Sin embargo, yo creo que la palabra más hermosa del diccionario es gracias. Gracias a mis compañeros que han hecho mucho arte con este programa. A los cámaras que han cantado el alma, a los realizadores, a los productores, a los del sonido que han hecho verdaderas creaciones, a la escenografía que se va a quedar la Semana Santa sin una silla, a todos mis compañeros, da gusto trabajar con ellos y seguiré eternamente con ellos. Gracias a todos los artistas que habéis querido estar con nosotros durante estos tres meses y a todos los que estáis aquí esta noche de la despedida. Gracias a las peñas flamencas que nos han apoyado incondicionalmente y nos han nutrido de público entendido. Gracias a los aficionados y a los no aficionados que nos han seguido fielmente y han colaborado a que el programa haya sido un éxito sin precedentes. Gracias a todos los artistas que nos han apoyado en el día de la despedida. Gracias a todos los artistas que nos han apoyado en el día de hoy. Todos hemos hecho juntos historia. Esperemos que todo lo conseguido no se apague. Que el sol siga brillando, que siga la sal salando nuestra vida y el son poniendo compás y ritmo a nuestros pasos. El flamenco volverá porque la televisión de Andalucía no puede vivir sin el flamenco, la música más importante de nuestra tierra, la más universal y la más nuestra. Así es que esto es un hasta luego, un hasta luego del flamenco, no de nosotros. Buenas noches y gracias. 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 Gracias.